Buenos días, hoy 8 de marzo del 2021, mi nombre es Mario Carrillo Durán, como siempre les mando un saludo fraternal a todos los seguidores de este subcanal, seguidores de los grandes maestros, pues hermanos, hermanas, la lucha todavía sigue con los grupos, este, pues espero, y los que están en contra mía, por decirlo así, de que dicen que yo estoy un loco, o X cosa, o que yo no sé por qué no razono, o que estoy poseído por Satanás, este, miren, en realidad la gente, o la humanidad, no están bien enterados de la verdad del maestro, como iba a venir, por qué está aquí, por qué eso, nos llaman los estudiantes Alanizo, miren, Alanizo ha sido muy claro en muchos videos, de que, por ejemplo, nos dice, ustedes fueron llamados para dar el mensaje del gran maestro, empiecen a analizar todo eso, dice, en qué tiempo cree que estamos, pasado, presente, futuro, tienen que unir todos esos cabos, poco a poquito, e ir ensamblando, ese, o esas fichas, que se están dando, a conocer en los mensajes, porque en los mensajes hay, mensajes ocultos, en el 956 hay mensajes, en los hombres del sol, y los mayas, ahí está también, mensajes ocultos, que se dieron, y que han dado los maestros, pero no lo podemos recordar, porque no tenemos esa, esa memoria, entonces, yo en todos los videos, en todos mis videos, les he dado otras claves, y esas claves también Alanizo las ha dado en los mismos videos de ellos, ¿me entienden?, era para que supiéramos en realidad, quienes éramos nosotros, y que estamos haciendo aquí, y por qué fuimos llamados, pero muchas de la gente, seguidores de los mismos, o sea, del grupo Alanizo, por ejemplo, hay un hermano que se llama José Martínez, creo que es del Salvador, este, que, nada más me hizo comentarios, y me, pues, me volvió a bloquear, porque esa costumbre tienen, y según se hacen llamar, seguidores de los grandes maestros, miren, venimos, a dar un mensaje de amor y de esperanza, pero no lo vamos a explicar exactamente como lo está dando Alanizo, ¿por qué?, porque nosotros somos alumnos, y como alumnos y humanos, vamos a dar el mensaje, a la humanidad, al hermano, por eso dice, se ocupan manos, para ayudar al humano, entonces, los maestros, lo único que hicieron, junto con Sarita, y Don Toño, porque a Don Toño también lo han sacado de los grupos también, y de las redes ahí, que, que la misión solamente es de Sarita, miren, en realidad, Sarita Otero solo es una mensajera del amor, la que nos dio el mensaje para poder practicar los mensajes de los grandes maestros, para eso fue elegida ella, y ella es una persona que nunca se iba a torcer en pensamiento, como lo están haciendo los grupos, porque van ahí con ella, como les digo, hipócritamente, van y la saludan y todo, y no practican los mensajes de ella, entonces, ¿a qué están jugando ustedes?, ¿me entienden?, entonces, dicen, no, que tú eras un blasfemo, que tú eras todo esto, pero no analizan nada de lo que he dicho yo, ¿me entienden?, entonces, hay mensajes ocultos de los grandes maestros ahí, por ejemplo, el 1038, ahí habla también, el maestro ya está aquí abajo, en la tierra, y se ocupaba un cuerpo físico, y ya está, así de fácil, ¿me entienden?, entonces, vamos a dar un mensaje, y la gente nos va a escuchar a nosotros, ¿por qué?, porque si los maestros se aparecen, como dicen ellos, la gente se va a tirar al suelo, y van a querer como niños berrinchudos, que les den algo que no se han ganado, así de fácil, entonces, se nos preparó, porque el maestro prometió volver, ustedes se han dejado engañar la mente, cuando Alaniso dice, que el maestro no se mete a un cuerpo, y en otros videos les dice, él vino como hombre, pero no pueden analizar esa parte, prefieren estar criticando, por eso les estoy diciendo, se van a arrepentir, y se van a comer todas sus palabras, y yo lo he dicho, y lo vuelvo a arrepentir otra vez en este video, y se van a tragar todas sus palabras, ¿por qué?, porque solamente se la llevan con dudas, con miedos, ¿me entienden?, así es el humano, entonces, dijo Alaniso, solo los avanzados van a conocer al maestro, por eso les digo yo, todos los que escuchan mis videos, y saben analizar, y saben entender, o tienen esa paciencia, son los que están más avanzados, y lo he dicho en varios videos yo, todo aquel que escucha mi video, ¿por qué?, porque así, enseñándoles, de dónde vienen los ángeles caídos, para que tengan su despertar, ¿me entienden?, tienen que saber cómo empezó la vida, para saber así cómo el ser de la oscuridad se fue adueñando de las mentes de las personas, para eso es la historia, ¿me entienden?, toda esa sabiduría se refiere a eso, cómo llegó a este ser aquí, y cómo, a través del tiempo, a través de la abducción, energía, pensamiento negativa, ha vivido hasta los últimos tiempos en la humanidad, porque él está dividido, mitad Satanás, y mitad luz, ¿me entienden?, entonces, si no podemos controlar el lado izquierdo, el lado izquierdo va a controlar los dos hemisferios, ¿me entienden?, dudas, ego, errores, críticas, odios, rencores, así trabaja el ser de la oscuridad, por eso, muchos no han entendido mis videos, y los de los maestros tampoco, los de los maestros, ellos vinieron a prepararnos, para enseñarnos a amarnos a nosotros mismos, para poder dar el mensaje al hermano, por eso el aníso les ha dicho bien clarito, no critiquen a su hermano, y menos de los grupos, menos de los grupos, más sin embargo, no quitan el dedo de renglo, ¿me entienden?, entonces, todo esto que están haciendo estos grupos, estos seguidores de isquedial aniso, lo único que están haciendo es, detener la misión, ¿por qué?, porque no se pueden unificar con ningún grupo, ni con ellos mismos, a ver, a todos esos, a los leales, a los maestros, lo que tiene los nueve impecables, hasta el nombre le ponen, los nueve impecables, y su lengua, los destruye a ustedes mismos, y los otros grupos, a guardianes del universo que están por ahí, cuando yo pedí unificarnos, nadie quiso unificarse, ¿por qué?, porque iban a saber todos los grupos, que en realidad, iban a salir con esa envidia, y esos odios que tienen, todavía esos egos, entonces, por eso, prefirieron quedarse callados, ah, pero si tienen la oportunidad de decir, no, que él, yo no sé qué se estaba creyendo, sabiendo, aún, que los maestros lo han dicho, y lo han repetido en mil, 113 vidas que tienen, y más los otros tres que han salido, entonces, no se podía hacer nada así en los grupos, ¿me entienden?, ahora, el aniso lo ha dicho bien clarito, creo que está en el 956, donde dice el maestro, dice, nosotros no podemos bajar, porque todos están unificados, entonces, el ser de la oscuridad, atrapó a Mufasa, por eso dice en un video, uno de ustedes es el diablo, les he subido información, para que analizaran, y para que pudieran discernir, pero muchos no lo han entendido, ¿me entienden?, entonces, hay un ser, metido en los grupos, hay varios, que están usando toda esta información de los grandes maestros, solamente para formar un caos, ¿me entienden?, yo les digo a todos estos, ¿yo qué les hago con decirles que yo soy el Mesías?, yo no hago nada, a nadie, ¿me entienden?, o sea que, esos que están en contra de mí, no pueden ver o no quieren al maestro Jesús, por eso le llaman anticristos, ¿me entienden?, ¿por qué?, porque están en contra del maestro, así de fácil, entonces, yo en ninguno de mis videos les he enseñado a comer carne, que se pueden destruir, que pueden invadir otro país, que pueden hacer guerra, que hagan bombas, exploten bombas, manden sicarios, todas esas cosas, ¿me entienden?, yo no sé, cuál es la emblema que tienen, lo que pasa es que es la envidia que les corroe, porque no pueden sobresalir, entonces, no pueden dejar que el otro salga, a la luz, o de un mensaje, entonces tratan de opacarlo, como dice Alaniso, ¿por qué?, porque, ¿cómo va a ser este hombre, que va a representar al maestro, y nosotros qué?, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí?, ese se llama algo, ¿me entienden?, y Alaniso les ha dicho una y otra vez, todos van a tener el mismo conocimiento, cuando suban a las naves, nomás queremos tranquilidad, y que no critiquen al hermano, pero, pues, sin embargo, no lo han hecho, ¿me entienden?, entonces, todos estos que están así, que están en contra mía, porque están en contra mía, porque yo soy el que hice todo esto, lo que estamos, y el que estoy dando los mensajes, ¿me entienden?, y todos están en contra mía, porque son una bola de hipócrita, ¿me entienden?, no todos, gracias a Dios, que si hay personas que si saben oír, saben escuchar, entonces, si se ponen a analizar bien los videos, en Johanny arregló un video, donde hay cuatro, uno, dos, tres, cuatro, cinco videos, donde les está mostrando, del maestro que iba a estar aquí, y ya está aquí, pero simplemente, que nosotros, teníamos que, discernir este mensaje de ellos, ¿por qué?, porque el maestro prometió volver, no en espíritu, él vive en nosotros, en espíritu, ¿por qué?, porque tenemos el legado de él, que es esa ley universal, en esta bóveda azul, que se llama amor, o magnetismo, amor, entonces, si nosotros, estamos peleando, entre los mismos grupos, ¿qué significa eso?, que ser de la oscuridad, te ha metido ahí, ¿me entienden?, entonces, deben enseñarse a analizar, estos que están en contra mía, gracias a aquellos, que saben escuchar, y están con nosotros, en este es su video, en este es su canal, entonces, el maestro Lanizo, nos empezó a preparar, para saber, quién iba a ser el más fuerte, o el que iba a estar aquí, yo les dije, pregúntenle, a, ¿cómo se llama esta señora?, hasta si ya se me olvidó el nombre, la de Sacramento, este, ella, le dijo al maestro, que yo tenía, un espíritu más fuerte, ¿me entienden?, pero simplemente, que teníamos que ir discerniendo, poco a poco, para poder entender los mensajes, y poder saber, quiénes éramos cada uno de nosotros, hombres y mujeres, y cada, cada trabajo que nos tocaba, cada uno de nosotros, ¿me entienden?, entonces, si yo doy un mensaje, y yo les digo, yo voy a representar al Mesías, los demás lo van a representar, no nada más yo, ¿me entienden?, entonces yo no sé, por qué se sienten ofendidos, pero se sienten ofendidos, porque el ser de la oscuridad, no quiere que nos unamos, porque sabe que se va a ir, entonces los grupos, tienen que estar en contra, para que no bajen las estrellas, ¿me entienden?, hay otro que se llama, José Cruz también, que me tira piedras por todos lados, no sé qué es lo que tienen, según son estudiantes al aniso, y no se les quita esa lengua, ese veneno que traen en la lengua, ¿me entienden?, entonces, no podemos hacer nada nosotros, así de fácil, si estamos separados, porque el ser de la oscuridad, divide y vencerás, ¿me entienden?, entonces, nosotros como hermanos, debimos haber, debimos habernos unificados, para poder dar el mensaje, a los demás hermanos, al humano, que hay esperanza, por eso yo les dije, la carta más fuerte, que tenemos como grupo al aniso, pronto la van a ver, cuando aparezcan, todos esos desaparecidos, los del avión de Malasia, de los del submarino, ahora San Juan, los 43 de Ayotzinapa, y otras personas, que han desaparecido, a través del tiempo, van a llegar, y van a hablar, y van a decir, donde estaban, entonces, yo soy la única persona, públicamente, que yo les dije, lo que iba a suceder, con esos muchachos, y porque están vivos, pero ustedes, los que están, en contra mía, ni pueden dar un mensaje, pero si para hablar del hermano, tienen mucha fuerza, ¿me entienden?, pero esa fuerza, es de destrucción, es lo único que tienen, ¿me entienden?, cuando yo he ido, aparte que los que están, empezando apenas en esto, están subiendo sus mensajes, también, gracias y benditos ellos, también, porque también, están haciendo la lucha, ¿me entienden?, pero, la lucha es, en contra de este ser de la oscuridad, porque el ser de la oscuridad, lo que quiere, es que no se sepa, y ya estamos aquí, entonces, si se dividen los grupos, los maestros no pueden bajar, y no puede terminarse la misión, o completarse, y así llevarse, a este ser de la oscuridad, entonces, el ser de la oscuridad, está usando lo más débil, por ejemplo, Mufasa, Mufasa habló de Don Antonio, ¿cuándo se ha disculpado, cuando se ha disculpado públicamente, con Don Antonio, Don Antonio es una pieza clave, también, por eso se le dio ese, poder, o ese conocimiento, de energía, para poder hacer curaciones, con Sarita, y que se supiera, que ahí, hay esperanza, ¿me entienden?, entonces, en los mismos grupos, dentro de la casa de Sarita, ahí está la guerra, que se está dividiendo, ¿me entienden?, ¿por qué?, porque, ambicionan lo que está haciendo Sarita, sabiendo que Sarita, simplemente es un ser, que vino a dar un mensaje, de amor y de esperanza, y vino a instruirnos a nosotros, por medio del maestro Alanizo, y los demás maestros, para darnos ese mensaje, para el despertar de nuestra conciencia, y, poder, discernir, los mensajes, y poder ayudar a los grandes maestros, para que Alanizo, no reprobara en su, en su, en su trabajo, como maestro, entonces, Alanizo les ha dicho una y otra vez, porque él no puede intervenir, pero yo si puedo intervenir, como humano, ¿me entienden?, por eso es que el maestro, cuando estuvo aquí, a él también les habló fuerte, en aquellos tiempos, y va a ser lo mismo, y ahora estamos peor, entonces, yo, no voy a dar un mensaje, o a ver si puedo, yo por eso vine, porque puedo, y así va a ser, y así será, ¿me entienden?, tiene que les mando saludos, y abrazos de luz, a todos esos que están, en contra mía, y espero que puedan reflexionar, y puedan entender los mensajes, que están ahí de los maestros, tienen, todos los mensajes, Alanizo les ha dicho, tomen, una pluma y un papel, y apunten lo más importante, pero no lo hacen, ¿por qué?, porque solo están ahí, estirándose y viendo, Joani se tomó el tiempo, de apuntar esos videos, y subirlos, para que mirara, en realidad, el verdadero significado, de los mensajes, los mensajes, de los maestros, era, despertar de nuestra conciencia, para poder ayudar al hermano, a despertar su conciencia, recuerden, que el amor, es la clave, es la clave, que el amor, Gracias.